Todos parecen tener una explicación, pero en realidad nadie tiene una conclusión o la verdad absoluta respecto a lo que significa, dos dedos en el brazo estirado. Ya algunos le llaman, el enigma de TikTok, el problema es que la respuesta no llega. Hasta el momento existen varias versiones, pero mientras más supuestas respuestas, más dudan surgen al respecto. Incluso pareciera que según el país o el rango de edad, es la interpretación. Aquí algunas de las supuestas explicaciones. Esas son las cinco teorías más mencionadas en TikTok, y aunque ninguna es concluyente, los mismos usuarios han generado una ola de comentarios dentro de los videos que dan pie a muchas dudas, siendo la teoría del «hielo en mis venas» la más aceptada por los usuarios, ¿será? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.